¡Hey! ¿Qué le queda gente de YouTube? ¿Cómo está aquí? ¡Yo soy de aquí para ustedes! Cambiando un poquito y haciendo pausa. Vamos a estar jugando Carlos Futimovil. Principalmente tenía pensado subir... Este... Free Fire, pero adivina qué. Me di cuenta de que Free Fire, pues... Me venció a mí. Y bueno gente, vamos a empezar por aquí. ¿Esto qué? ¿Qué modo de juego es este? Yo no creo... Ah, ok. Yo no sé de qué estamos hablando. Ah, ok. Creo que este es como... Capture and Dis... No, no, no. Dominación, dominación gente, dominación. Ok. Yo les voy a enseñar un truco para que siempre ganen. Tengan atentos a sus alrededores en todo momento. De esta manera ustedes van a ganar. Me acabo de tirar unas partidas. Muy bien. Te estoy diciendo, o sea, me llevé 7 kills en un Free Fire Troy. Para obtener puntos, mira. Para sacar las cosas y eso. Aquí, cojan los puntos, cojan los puntos. No se enfoquen en los kills, al menos que quieran obtener kills. Si no estás buscando kills, no te enfoques en los kills, gente. Ok. Vamos para acá. Vamos a jugar. Uh, 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 uh. Mira, mira, mira. ¿Dónde está? No lo sé, se me escondió. ¿Qué hace que era en el piso? Mira, mira, mira. Tú lo que... Tú quieres ganar, no te enfoques en los kills. Tú te enfocas en el objetivo. Si el objetivo es matar, pues... Ponte a matar. Sin embargo, cuando el objetivo no es matar, tú sencillamente enfócate en el objetivo. Ahora mismo, necesito capturarme. Mira, mira, mira. Tengo que hacer esto para que no le cobren la vida a un compañero y el compañero no tenga que volver a dar la vuelta. Siempre tiene que estar dando vuelta a todos lados. Mira, mira, mira. Mira eso. Me mataron porque me descuide mirando para el otro lado y porque como saqué el counter de USB, pues... No, vaya, lo sacamos. Venimos para acá. Vamos a intentar sacar la B porque la B es la más importante. Cuando no... Ah, me mataron. Mira, estoy perdiendo, pero es porque nos han capturado la B y tenemos para poder ganar que hay que capturar la B. Vamos a ver. Ya, mira, mira, mira. Nos van a capturar 6 y si capturamos 0, estamos... ¡Hutty-doodle! Ahí está. Y perdí Charlie. Charlie es la C por que la C por que no lo sepa. Este... Dale, 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 dale. Si vienen por ahí. Si vienen por ahí, súmate. Dale. Usted que viene. Ahí tú está. No te veo. Ahí está. Vieron, vieron. Más o menos ustedes tienen que saber más o menos por dónde hay que... Pobre. No, no, no me... ¡Saltos, sabes que...! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Cállame! Porque me dio un corazoncito el fan al mío. Si quieres pasar por el canal de él, es por tanto bueno. Tienes poquitos suscriptores. Ahí está. Muerto. Y viene y dice, venga, vengo para el TOSU de aquí. Y le digo, ¡ay, qué bueno! Bueno, o él me dice a mí. No sé qué. Bueno, vamos a ver. Ah, que... No. Espera. ¡Papapapapapapa! Le di al botón que no era, le di al botón que no era. ¡Contacto con enemigo! Me salió, le di a brincar. ¡Epa! Ganaron la primera ronda gente, ahora gente, yo les voy a enseñar un truquito para ganar siempre, osea la primera ronda no importa, este juego se trata de dos rondas de 150 puntos, ahora estamos a mitad Ya que están perdiendo, realmente se necesita la B para poder ganar, vamos a cambiar aquí un poquito Realmente Realmente la B es la más importante en este mapa En todo lo que hay que capturar A ver siempre esta es la más importante Ahí está Donde están metidos esta gente, ah, aquí hay uno aquí hay uno aquí, y el lag no me está dejando, el lag no me está dejando Se salió de juego Se salió de juego No, 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 no. Por eso es lag... El lag no me va a dejar ganar. Ya tenía yo todo esto, todo planeado. Vente, vente, vente. ¿Quién me quiere venir a matar? ¿Quién me quiere venir? Hola, frío. Vente, vente. Y aún así me mata de lejos porque esto es como una escopeta. Realmente ahora es casi imposible capturar B al menos que todos nos juntamos en una gran misión. Vente, vente, vente. ¿Para dónde jugar? Vente, vente, vente. ¿Para dónde jugar? Ahí estamos. ¿Por qué? ¿Cuánto está mi... 71? Eso no es tan malo. Y ahorita me subí a 170 y realmente me dañó la partida. Podemos, aún podemos ganar. Hay que capturar... Ah, ¡epa! No me diga. Ay no, que me fue la magia, gente. Hay que desmontar la presión. Hay que desmontarle a presión. Hay que desmontarle a presión. Esta gente nunca se encuentran a una gente como yo. ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Vente, 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 vente! Ahora, hay que montarle presión. Mucha presión, gente. Hermana mía. Ahí está el consorcio. Estoy super consorcio. ¡Ah! Perdí la... Se mataron. Escuchar, estar calladito, escuchar todo lo que es sucede en la caída. Todas las posiciones, cerradito, mantengan sus posiciones. Hemos capturado a A, perdiendo a Charlie. ¡Oh! ¡Ah! 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 Es muy cerca, luchas más Jajaja, me haces la vuelta Esperate, esperate, eh, eh, eh ¿Qué soy? Yo pensaba que le iba a perder, yo pensaba que le iba a perder, te lo juro Mucha perseverancia gente, mucha perseverancia, siempre está atento a todos lados Y así tú ganas una partida de esto, en Elite Y para que vean, yo no me enfoque en los kills, realmente me enfocaba en que no capturaran, que es lo más importante Subía Elite 5, después de Elite 5 sigue Pro 1 Vamos, vamos, ya, ya veremos Esto acá, vamos a ver esto acá 25-10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!